El Departamento de Educación de la Provincia Sureña de Daraa concluyó la reconstrucción y rehabilitación de 147 escuelas que fueron afectadas por las acciones terroristas. El jefe del Departamento de Edificaciones Escolares, Radi Alwana, explicó que otros 36 centros escolares están siendo restaurados, mientras otros 12 se someten a restauración completa en virtud de acuerdos de cooperación con varias organizaciones humanitarias internacionales. El número de escuelas abiertas en Daraa hasta la fecha ascendió a 747, de un total de 953. ¡Suscríbete al canal!